Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ayac Valencia y soy profesora investigadora en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, el día de hoy estoy con ustedes para hablar sobre tres temas que parecen relevantes en relación a los temas que se discuten en este seminario. También agradezco mucho la invitación a ser parte de estas discusiones y de estas reflexiones colectivas. Y bueno, finalmente el tema de la conferencia de hoy es Capitalismo Gore, Fronterización y Régimen Life. La conferencia está organizada en tres partes. En primer lugar voy a hablar de qué es el capitalismo Gore hoy y cómo se puede tener sentido para interpretar cuestiones distintas a las que fueron originalmente su objetivo. En primera instancia, hace diez años, cuando publiqué el libro, el Capitalismo Gore tenía el objetivo de pensar la violencia explícita en México en relación con el Estado, el narcotráfico y el binarismo de género, la cuestión del género y las coreografías de género. En segundo lugar de la conferencia voy a hablar sobre el concepto de fronterización como una forma de gobierno cruento que se extiende en nuestros días más allá de las geopolíticas, pero que se verifica atrozmente en ellas. Y en tercer lugar, reflexionaré sobre el fascismo 2.0 como una especie de sensibilidad regresiva y su relación con lo que en otros trabajos he denominado Régimen Life, es decir, el gobierno y rentabilización de las emociones a través de las plataformas digitales con fines políticos. A más de una década de que propuse el concepto Capitalismo Gore, desde una perspectiva transfeminista sobre el problema de la violencia en México relacionando al Estado y al narco, encuentro que siguen existiendo cinco ejes fundamentales que se intersecan y construyen las bases para que el neoliberalismo sangriento no sea solo una cruenta forma de organización del trabajo, sino también un sistema de simbolización cultural que construye y reafirma narrativas neocoloniales y ficciones políticas hegemónicas vinculadas con el consumo, el binarismo de género, las fronteras y las migraciones. Estos cinco ejes son, primero, la huella del colonialismo que se ve a través del clasismo y del racismo que imperan en nuestros países excoloniales del sur, que están siendo recolonizados intermitentemente a través de su fronterización y su expolio encubierto. También el segundo eje es la masculinidad machista y violenta vinculada con el proyecto de Estado-nación que a través de la prebenda de ciertos privilegios construye a la masculinidad necropolítica y en este sentido es muy importante hacer este énfasis. Lo que me interesaba analizar era esta masculinidad necropolítica, no todas las masculinidades, sino la que ejerce violencia y la convierte en una forma de trabajo como una máquina de guerra potencial al servicio del Estado y su cartografía política y económica. En tercer lugar está la precarización económica y existencial de las poblaciones, sobre todo las vinculadas con la masculinidad como proveedora, a través de la depreciación de las clases pobres, la aporofobia, es decir, el odio a los pobres por solo el hecho de serlo, y la degradación del concepto de trabajo como consecuencia de ello, la migración forzada de distintas poblaciones jóvenes y masculinas, aunque no solamente, cuyo perfil ha ido diversificándose en los últimos cinco años, sobre todo en la frontera de Tijuana. El perfil de los migrantes, las, les migrantes, ha sido diversificado. Por otro lado, ya no podemos hablar solamente de un prototipo de migrante, sino de diferentes intersecciones entre género, clase, raza e incluso edad, como sabemos, con esta avalanche de niños migrantes o de menores migrantes no acompañados, que ha sido realmente un problema fuerte a nivel político en los últimos tres o cuatro años. Cuatro, la aceptación frenética de los ideales neoliberales en pos del desarrollo y la ascensión social a través del hiperconsumismo como un espacio de restitución y validación individualista en el que converge la construcción de una subjetividad capitalista, capitalística, pensando con Guattari y Rolnick, la cual se caracteriza por una difusión y reafirmación de la espectacularización y la glamorización de la violencia. En quinto lugar estaría la desrealización de la realidad y el ascenso de la hipermediación psicopolítica como una forma de gobierno de la sensibilidad que se basa en la preproducción de la realidad para reelaborar los consensos visuales y sociales, no a través del diálogo, sino por medio de los fake news y de su desabaratamiento de los pactos de veracidad y facticidad de lo que se considera real y verdadero como una estrategia gubernamental para no tomar responsabilidad política sobre sus descuidos y olvidos programados en torno a la protección de comunidades vulnerabilizadas. Estos cinco nodos de análisis son importantes porque se materializan en la realidad social e encardinan técnicas necropolíticas de las que ya nos ha hablado de manera muy prolífica aquí Leven B. También técnicas biopolíticas con todo el discurso de Michel Foucault, pero también otras reflexiones más actuales como las que hace Laura Batzicalupo y también una conjunción con técnicas psicopolíticas o de gubernamentabilidad digital de las que ya ha hablado en otros momentos Piul Chun Han y también en mi caso junto con otros teóricos sobre esta psicopolítica y su colonialismo de datos. En este sentido, estas tres narrativas se alimentan de manera constante en una cadena de sentido que produce un tipo de sensibilidad específica. En este caso voy a tratar de hablar de esta cadena de sentido que está produciendo esta sensibilidad específica que utiliza técnicas tanto necropolíticas como biopolíticas como psicopolíticas para organizar a las poblaciones y las fronteras como lo estamos viendo en su despliegue contemporáneo. A esta sensibilidad le denomino regresiva porque en ella la sensibilidad, en ella la violencia, el clasismo, el racismo y el machismo son glamorizados y conforman en gran medida las narrativas audiovisuales contemporáneas y transnacionales que se transmiten a través de las industrias culturales, de los medios de comunicación, de las redes sociales virtuales y del folclor digital, los cuales ocultan o explicitan, dependiendo el caso, sus consecuencias materiales más atroces para generar plusvalía a nivel simbólico y económico en ciertos nichos de mercado que se activan con las economías de la muerte. Desde mi perspectiva, en el momento actual, estos tres elementos, industrias culturales, mass media y plataformas digitales mainstream, son fundamentales porque distribuyen una sensibilidad de tipo regresiva en torno a las coreografías binarias del género, de la clase, de la raza, de la sexualidad y actualizan los modos de producción semiótica y discursiva que consumimos continuamente. Más aún, mi hipótesis es que son estos tres elementos, la argamasa que une el saqueo material a través de la violencia como forma de trabajo que denomino capitalismo GOR, lo unen con la exposición de las masacres de los vulnerables como forma de desincentivación estatal para frenar las migraciones y engrosar los presupuestos en las agendas de seguridad mundial. En este sentido, esta exposición macabra y cínica y descarnada y esta gestión necropolítica de la migración, le denomino política SNOF, es decir, un gobierno que rentabiliza las emociones a través de la transmisión de las masacres o también de los escarmientos en vivo hacia ciertas poblaciones. Voy a empezar a decir de manera más amplia qué es el capitalismo GOR hoy, como algunos de ustedes saben, mi trabajo de la última década se ha enfocado en el análisis situado de los fenómenos vinculados con el neoliberalismo en México y lo que se podrían llamar como economías de la muerte, especialmente vinculadas a la violencia en México relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado como paradigmas económicos, pero también como paradigmas culturales, sociales, políticos y estéticos. Esta vinculación, como ya lo he dicho, lo he tratado de apuntalar con el término de capitalismo GOR en el cual esta conceptualización es una especie de palabra archivo que denomina al derrameamiento de sangre explícito e injustificado como un precio a pagar por los países excoloniales que se aferran a seguir las lógicas del neoliberalismo exitista, que estas son además cada vez más exigentes y más excluyentes. Entonces, capitalismo GOR describe también la relación entre el crimen organizado con el altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos de cuerpos en México, a su vez con una relación que se basa en la división binaria del género y de la sexualidad y la segregación racista y clasista, pero también con los usos predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de una violencia muy explícita como una herramienta de necroempoderamiento, es decir, una especie de alcanzar el éxito y el empoderamiento económico y la respetabilidad social a través de hacer de la muerte y de la violencia una herramienta de trabajo. Entonces, capitalismo GOR es una interpretación a pie juntillas de las lógicas neoliberales asociadas al emprendedurismo que en geopolíticas fronterizas o del sur global utilizan la violencia expresiva como una herramienta de trabajo, de enriquecimiento rápido y de producción de sentido y de socialización por parte de ciertas poblaciones. Estas poblaciones hemos visto que son sobre todo masculinas que buscan escapar de la precariedad económica y existencial y cumplir su rol social de proveeduría. Sin embargo, el capitalismo GOR no es solamente una economía criminal sino que refuerza ciertas lógicas y coreografías sociales en torno al género y a la sexualidad cis-heteropatriarcal. Por eso, la aportación de este concepto no se reduce a describir la depredación del neoliberalismo sobre los países del sur y su vinculación con las lógicas coloniales de subhumanización de ciertas poblaciones que tiene como actor principal a un sujeto masculino obligado socialmente a engarzarse estas lógicas de competencia y virilidad para volverse moderno, civilizado y legítimo entre sus pares y sobre todo para no perder la certificación masculina otorgada por la masculinidad triunfadora. Entonces, en realidad, capitalismo GOR es una reflexión desde la perspectiva transfeminista que significa que hay una ampliación del sujeto del feminismo que no se reduce solo a las mujeres biológicas sino a las personas que no están conformes con su género pero también a las personas que no son identificables como mujeres. Un feminismo más interseccional que considera los tránsitos, los estadios de tránsito de género, de migración, de raza, de clase y de transformación social como parte de la agenda feminista que no excluye tampoco a las personas trans pero que no las pone como en el centro del sujeto político. Es más bien un feminismo que no busca la esencialización de un sujeto o de una nomenclatura por encima de las otras sino más bien busca hacer una alianza intergeneracional y transversal a través de las luchas sociales fundadas por supuesto en la lógica feminista y en la lógica feminista que pide justicia para las mayorías y en este caso también que busque eliminar la violencia contra las mujeres que cada vez se vuelve más notable y más arraigada en nuestras poblaciones tanto en el norte como en el sur. En este sentido, esta masculinidad necropolítica a la que critica el capitalismo Gore identifico que hace referencia también a códigos de género y sexualidad que se despliegan dentro del capitalismo y se intersectan con una matriz racista que se basa en una especie de necromodernidad es decir, que construye a los sujetos racializados como monstruos contemporáneos Esta relación entre neocolonialismo, racismo, machismo y trabajo de muerte lo he descrito a través del concepto de sujeto endriago Tomo el término de endriago de la literatura medieval específicamente del libro de caballerías del siglo XVI, Amadís de Gaula Retomé esta figura de la teratología medieval porque desde la perspectiva decolonial la construcción del endriago se basa en una óptica colonialista que sigue presente en muchos territorios del planeta considerados como excolonias y que recae sobre las subjetividades capitalistas por medio de la recolonización económica que se afianza a través de demandas de producción e hiperconsumo globales En síntesis, los sujetos endriagos pueden leerse como un conjunto de individuos que circunscriben una subjetividad capitalística pasada por el filtro de las condiciones económicas globalmente precarizadas y se ascribe a las demandas binarias del género masculinas que en México se basan en la respetabilidad económica, la indiferencia ante el peligro el menosprecio de lo femenino, la reafirmación de la autoridad a cualquier precio el ejercicio de violencia de alta y baja intensidad para acceder a la legitimidad tanto económica como de género Dado que el relato de género dentro del pensamiento moderno colonial y capitalista es binario además de la violencia ejercida por los sujetos endriagos otro aspecto del capitalismo gorg que es fundamental es su uso predatorio de los cuerpos de los devenires minoritarios es decir, de las mujeres, de las personas racializadas, de los pueblos originarios de los migrantes, de las personas con diversidad funcional en general personas que no serían el sujeto heterosexual blanco, masculino y hegemónico cabe apuntar que esta violencia es especialmente cotidiana y cruenta sobre el cuerpo de las mujeres y de las mujeres trans tanto como lo demuestra el índice de feminicidios y transfeminicidios que en el año 2009 alcanzó la cifra de 10 feminicidios al día y 50 violaciones sexuales en México además de que esa violencia contra los devenires minoritarios en México se distribuye también como un eto social que la considera una herramienta de trabajo aunque sea truculenta y un espacio de socialización, de consumo y de construcción de un imaginario cultural vinculado a la normalización de la muerte y estoy siendo bastante esquemática porque la conferencia no nos va a dar tanto tiempo para poder profundizar en estas cuestiones pero podemos volver a ellas a través de preguntas a través de reflexiones en conjunto a través de cuestionamientos a través de disensos entonces pongo estas ideas sobre la mesa para poder discutirlas en un siguiente momento así el concepto de capitalismo es una apuesta crítica realizada desde el transfeminismo como ya dije con la cual se quiere ampliar la alianza entre la cual hacer explícita en esta crítica quiere hacer explícita la alianza entre heteropatriarcado racista colonial militar capitalista y su conjunción distópica con la masculinidad necropolítica como una forma de gobierno generalizada en el contexto mexicano pero no excepcional ni referente solo al modelo de narco como empresa y no solamente como propio de México sino como hemos visto en otros confines como Europa o Estados Unidos esta necropolítica y este saqueo y esta exposición de las masacres y gobernar a través del miedo, del terror y de la violencia se han vuelto formas generalizadas de gobierno no solamente como propias del tercer mundo sino también propias ya de otros lugares en donde la necropolítica es cada vez más explícita el capitalismo GOR hoy puede entenderse también como una categoría de lectura de las formas de gobierno necropolíticas que se extienden alrededor de Latinoamérica y que se muestran también cada vez más abiertamente en geopolíticas del norte como por ejemplo en los Estados Unidos en la administración del presidente Donald Trump y sus campos de concentración para niños migrantes o en la Unión Europea y sus políticas de muerte aplicadas a los migrantes que les están dejando morir en vivo y en directo en el Mediterráneo como vimos hasta marzo de este año de hecho se estaba disparando desde las lanchas en las fronteras de Grecia y de Italia a los migrantes y se les estaba matando estas represalias se recrudecen y nos muestran como la fronterización del mundo contemporáneo en su dimensión necroadministrativa es muy productiva y genera plusvalía para carteles para empresas criminales pero también para empresas legales y administraciones gubernamentales que sufructan de la violencia y de la muerte directa o indirecta que convierte a las personas en mercancía y que crea necrovalor a través del orillarlos a la muerte o a través directamente del hacerlos morir en un tránsito muy complejo donde los capitales que se alimentan de este tipo de economías por un lado la economía subsumida del crimen organizado que trafica con personas pero por otro lado la versión legal de este tráfico de personas donde en los centros de detención se está creando también una especie de empresa que genera plusvalías para ciertas empresas estadounidenses a través del complejo militar carcelario del que ya han hablado de manera muy profunda teóricas afroamericanas como Angela Davis y que podríamos hacer una conversación al respecto esto voy a cerrar esta parte donde reforzando que en el capitalismo las personas se vuelven mercancías pero no solamente las personas y su trabajo o su cuerpo sino su explotación su exposición descarnada y también la violencia explícita que recae sobre ellas en donde la muerte y la tortura y las formas de explotación de estas personas se vuelven también herramientas de rentabilización tanto simbólica para los imaginarios culturales que benefician al supremacismo y al racismo pero también a través de rentas reales y de producción de necrovalor a través de las empresas que gestionan a los detenidos que gestionan todo el aparato de detención en Estados Unidos pero también a través de las empresas ilegales que en México usufructan también del tránsito de estas poblaciones y de su asesinato bueno, esto me lleva a una segunda parte de la conferencia que sería la que se refiere al concepto de fronterización desde aquí, desde Tijuana de este lado donde empieza el sur asistimos al ascenso y al recrudecimiento y expansión de una política migratoria basada en los principios de la necropolítica que como sabemos es un concepto de Aquiles Bembé y que habla sobre todo del ejercicio de gobernar a las poblaciones a través de hacerlas morir o a través de las masacres es decir, de una manera de gobernar a través de las masacres y de la muerte como un continuum colonial de control y de exterminio de poblaciones racializadas que parecen redundantes al proyecto del neoliberalismo y que en su dimensión actual al menos en las fronteras del sur toma la forma descarnada de capitalismo gore que como ya expliqué es este derramamiento de sangre explícito como precio a pagar por las personas que habitan el sur global que se aferran a seguir estas lógicas del neoliberalismo más exitista en este sentido mi hipótesis es que si bien el capitalismo gore es una forma de economía distópica muy visible en las empresas criminales de los países excoloniales por ejemplo en México representada por el narcotráfico aunque no solamente su dimensión tangible en los Estados Unidos de Norteamérica hoy se despliega a través de la necroadministración de Trump y de su reforzamiento de las fronteras entre México y los Estados Unidos esta fronterización se disemina por medio de dos modalidades uno la fronterización física a través de la construcción del muro y dos el reforzamiento de los discursos de odio contra las poblaciones migrantes de las fronteras del sur global y las poblaciones migrantes que habitan en los Estados Unidos de Norteamérica en este sentido el trabajo de muerte y exterminio de poblaciones pobres y racializadas en muchos casos llamadas minorías ha sido parte de la cartografía política del proyecto de la modernidad colonial que al día de hoy tiene su cristalización en las fronteras tanto geopolíticas como territoriales y espaciales tanto espaciales como raciales o como señala Sandro Mesadra y Brett Nielsen en un libro que se llama La frontera como método y hago una cita en la modernidad las fronteras han desempeñado un papel constitutivo en los modos de producción y organización de la subjetividad política la ciudadanía probablemente constituya el mejor ejemplo de esto y solo resulta necesario reflexionar acerca de lo importante conexión existente entre la ciudadanía y el trabajo en el siglo XX para comprender los modos en los cuales los movimientos de la figura diádica ciudadano-trabajador han sido inscritos dentro de los confines nacionales de los estados por esta razón siguiendo un poco la reflexión de la construcción de la idea de ciudadano y trabajador por esta razón reflexionar sobre la fronterización del mundo como tecnología de gobierno reditúa tanto económica como políticamente al autoritarismo y puede ayudarnos a entender la migración como un proyecto político de expolio es decir de saqueo material y simbólico dentro del mapa de gobernanza internacional que conecta la dimensión colonial con el fascismo pues en ambos casos se reafirma el racismo como una tecnología de gobierno de las poblaciones que a través del enfrentamiento violento genera rentas simbólicas sociales y materiales para las poblaciones no minoritarias así a través de la producción de argumentos y justificaciones nacionalistas se fomenta la rivalidad y se elimina la hospitalidad entre comunidades en pos de salvaguardar una identidad nacional que esconde imaginarios coloniales bajo esta argumentación occidente se pregunta ¿no? y Estados Unidos y Europa y muchos lugares se preguntan ¿cómo ha vuelto el fascismo? ¿no? ¿por qué la política del cinismo y del odio se vuelve un factor común que caracteriza a los mandatarios del nuevo orden mundial? mandatarios como Donald Trump o Jair Bolsonaro son ejemplos de este ascenso del fascismo 2.0 ellos quienes a golpe de tuit hacen tanto declaraciones políticas como personales que dada la gravedad y la falsedad de sus argumentos confunden el régimen de verdad y la fiabilidad de las democracias contemporáneas para entender este nuevo ascenso al poder de la clase ultraconservadora que se ha apropiado de los discursos críticos por medio de la alt-right o de la clase de la ultraderecha con internet hace falta volver a los hace falta volver a los libros de historia pero no solo los de la historia oficial occidental que sitúan el fascismo en una época unos actores y un gobierno determinados la segunda guerra mundial el eje del mal alemania italia japón y el pueblo judío europeo como objetivo es porque esa es la historia localizada del fascismo en occidente pero nuestros tiempos exigen una mirada de largo alcance es decir es necesario voltear hacia la historia colonial que hoy configura e impregna nuestra cotidianidad de manera muy visible en las fronteras del sur de nuestros propios territorios para entender el fascismo 2.0 es necesario posar nuestros ojos con sus filtros coloniales sobre el sur global para entender que el fascismo no ha sido una extraña y anómala excepción a la regla democrática sino que es la continuidad de la forma más persistente y primigenia del racismo es decir el colonialismo y que en nuestros días este nuevo expolio nos explota también en su dimensión algorítmica a través del colonialismo de datos como lo dicen Mejía y Kuldrick pero ¿qué forma tiene hoy ese colonialismo? y desde las ortopedias críticas es decir desde la epistemología occidental ¿qué podemos decir sobre esto que se vuelve a llamar fascismo? ¿cómo hemos llegado hasta aquí? el camino ha sido largo y ha estado salpicado de hitos tecnológicos como la fotografía el cine la televisión el internet el teléfono móvil que han acompañado las narrativas modernas del progreso pero existen dos elementos fundamentales que lo han hecho posible y han hecho posible esta vuelta del fanatismo uno el borrado de la memoria y dos la cosmetización de la violencia ambos elementos son fundamentales para el ascenso de este nuevo autoritarismo presentado por los medios de información y las redes sociales virtuales como algo que surge espontáneamente sin explicación previa ni contexto una excepción a la regla democrática sin embargo quien hemos nacido crecido y habitado espacios excoloniales y o fronterizos o somos personas racializadas disidentes sexuales o de género disconforme migrantes indocumentados o todas estas variables juntas u otras sabemos que este ascenso del fundamentalismo no es una excepción a la regla democrática sino el modo de producción de excepcionalidad que alimenta las grandes arcas económicas desde la colonia hasta nuestros días los métodos se han diversificado y las tecnologías se han actualizado sin embargo tres elementos son esenciales para el resurgimiento del pensamiento conservador colonial la popularización del supremacismo blanco la celebración indiscriminada de la masculinidad violenta y la glorificación de la nación heterosexual que esconden imaginarios coloniales extractivistas nativistas y capitalistas y que están en clara oposición a los movimientos feministas antirracistas sexodisidentes de coloniales inmigrantes ahora bien ¿qué relación tiene este ascenso del fascismo 2.0 con el uso de ciertos elementos del folclor digital y la difusión de ciertas imágenes para propagarse en este sentido propongo el concepto de régimen life para delinear esta relación y hacer un puente o teórico entre el régimen biopolítico propuesto por Michel Foucault en el cual el centro del gobierno es la administración de la vida y sus procesos hacia un salto hacia el régimen psicopolítico digital en el cual se explota la subjetividad y se rentabilizan las emociones para entender el paso de las formas de gobierno disciplinario de lo vivo a las formas de gobierno de la psique y de la subjetividad a través de la transmisión del en vivo o live streaming que es el régimen life esta es la tercera parte de la conferencia el régimen life es una conceptualización con la que busco apuntalar el cambio de la sensibilidad que produce una mutación cognitiva tanto a nivel de contenidos como de aparatos de percepción vinculada con la distribución de ciertos valores conservadores y regresivos aunque no solamente el régimen life sirve para transmitir ideas pero en este caso los valores que está transmitiendo son conservadores y regresivos y tiene al menos tres características el régimen life se caracteriza por uno la eliminación visual de la división público-privado dos la reificación del tiempo como algo sin duración pura adrenalina instantaneidad y desmemoria y tres la cosmetización extrema de las imágenes de violencia y su despolitización crítica este gobierno de las emociones es decir este régimen de la transmisión en vivo reprograma nuestros marcos de percepción para mantenernos hiperestimulados y en eterno presente sin memoria a largo plazo una especie de encarnación de la sociedad del espectáculo de la que ya nos advertía a De Boer en los años 60 y que utiliza en el simulacro que también ya nos advertía a Gervain Traillard en los años 90 para ir más allá en el régimen live se toman las características de la sociedad del espectáculo y también se utiliza la simulación pero va más allá porque es de orden psicopolítico digital y en este sentido tiene mayor alcance y está engarzado a la producción de algoritmos e información que puede ser rentabilizada en múltiples formas a través obviamente del capitalismo de plataformas a través de todos los APPs y el capitalismo y las rentas que eso genera de la venta de información personal a las empresas entendidas a las empresas y que esto se entiende como colonialismo de datos según Mejías y Kuldrick que están estudiando este fenómeno también se rentabiliza a través de la monetarización de las emociones como ya sabemos a través del capitalismo de los afectos y otras cuestiones sin embargo lo realmente importante para nosotros para esta discusión es que ese régimen live es una forma de administración en la que los datos recogidos permiten también perseguir el objetivo estratégico de asegurar la reproducción del propio sistema es algo que nos dice Grisciotti que es un programador y teórico italiano que habla sobre esta transformación del régimen del algoritmo diríamos como con palabras de Jaime del Malte la transformación del régimen económico neoliberal financiero hacia este campo del capitalismo de plataformas así la realidad del régimen live funciona el internet con el outernet fracturando sensorialmente la división offline y online lo que tiene consecuencias a nivel del mundo concreto porque espectraliza este mundo incide en la manera en que empatizamos o no con ciertos acontecimientos violentos o como consumimos y producimos contenido de ciertos imaginarios y los consideramos aceptables a pesar de anclarse en el pensamiento polarizado ejemplo de esto son las imágenes de personas asesinadas en atentados terroristas por ejemplo cuando las personas asesinadas tienen un fenotipo entendido como europeo blanco y son habitantes de las superpotencias económicas se entiende como un atentado terrorista cuando las personas que han sido eliminadas o masacradas son habitantes del tercer mundo no despiertan el mismo grado de indignación ni empatía ni de duelo pero esto tiene que ver con la construcción de consensos sociales donde las emociones también están atravesadas por una agenda política que da mayor o menor difusión o mayor intensidad o menor intensidad a ciertos acontecimientos y que crean también un consenso político y social a veces no dialogado regularmente a través del folclor digital y a través del bombardeo de información y de imágenes que no permite que tengamos una discusión al respecto pero también es verdad que esto se ha hecho no ahora sino desde los últimos 500 años a través de la construcción de las imágenes o de los imaginarios de los regímenes escópicos y de la construcción de una mirada colonial algo que podemos discutir también en la parte de preguntas en la parte de diálogo si bien el régimen Life crea industrias millonarias y reinventa los dispositivos y las plataformas de transmisión también disemina un sentido común neoliberal que se conjuga que es un concepto de sentido común neoliberal es un concepto de Emgar Emel Hines una teórica mexicana en un libro de 2016 que se llama así la construcción de sentido la reconversión neoliberal de México en este sentido este sentido común neoliberal se conjuga con agendas conservadoras y espectraliza las consecuencias atroces de ciertos actos de violencia cometidos en contra de poblaciones minoritarias por ejemplo el negacionismo de los crímenes franquistas cometidos durante la dictadura en España que ahora parece que los negacionistas españoles dicen que no hubo dictadura en España o la displicencia de Donald Trump al ser cuestionado sobre los centros de internamiento de menores migrantes en la frontera de México y Estados Unidos en este sentido esta diseminación y polarización del discurso a través de imágenes altamente cosméticas como memes racistas machistas y supremacistas que se mezclan con el folclor digital crean una desorientación y refuerzan una sensibilidad regresiva porque ponen en cuestión los hechos y los datos y la facticidad de la realidad y la sustituyen por creencias personales o agendas políticas completamente sesgadas para facilitar este regreso del régimen más autoritario sobre nosotros así las mismas imágenes de memes con un sentido cómico circulan en redes sociales virtuales de manera indiscriminada junto con otras cuyo carácter puede ser crítico o contestatario pongo un ejemplo las imágenes que más se conoce que la alt-right que es la ultraderecha estadounidense que tiene acceso a internet y que hace la mayor parte de su pedagogía y de su adoctrinamiento a través de las redes utilizó por mucho tiempo la imagen de en España se llama la rana Gustavo y en México se llama la rana René pero es la rana de los Muppets para diseminar contenidos racistas fascistas y algo que parece importante tomar aquí en consideración es cómo estuvo alterando el contenido a través de una imagen amable o una imagen ultra conocida con la que conectamos sensiblemente a través de nuestra infancia o por diferentes motivos y estaban diseminando y legitimando contenidos que iban contra la agenda de los derechos humanos por ejemplo lo que se hizo fue que el creador de este personaje decidió sacrificar al personaje y decir que no que él no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con su imagen y que él podía y tenía la potestad de decir que esa imagen en este caso este personaje no estaba fundado en los valores que la alt-right o el ultraconservaturismo le estaba confiriendo y decidió asesinar al personaje de la rana y en ese sentido es interesante cómo a nivel semiótico técnico hay una diseminación o un socavamiento de contenidos pero que también puede haber una interpelación desde quienes están construyendo estos contenidos o quienes los están consumiendo para decir que eso que las imágenes no significa lo que el contenido conservador quiere que signifiquen sino que tienen una historia política o una historia social o una historia cultural que no puede tergiversarse al gusto de las poblaciones conservadoras en este sentido el régimen life crea montajes contradictorios donde los extremos políticos se tocan a través de lógicas estéticas desvinculadas de sus contextos lo cual produce confusión en los espectadores porque presenta un sistema de equivalencias donde todo vale lo mismo esta banalización del sentido de las imágenes de denuncia relabora el régimen escópico desafía la facticidad de los hechos y borra la memoria histórica de ciertas poblaciones sobre todo de las minorías es decir de los nativos americanos de las personas afroamericanas las personas empobrecidas de los movimientos por la justicia social del feminismo de los movimientos por los derechos de las personas LGBT de los derechos de las personas diversofuncionales los derechos de los migrantes el régimen life entendido como el gobierno en vivo y en directo se basa entonces en la fabricación suplantación de la realidad para alterar la percepción y que nuestra sensibilidad se aproxime al mundo offline es decir al mundo concreto con un marco estrecho en concordancia con una arquitectura mental cómoda contradictoria y despolitizada o politizada a favor de una agenda conservadora es decir apta para ser capturada y seducida por ideas simplistas y maniqueas que apelan a las emociones y deseos individuales más que la justicia social y a la colectividad en este sentido es el caldo de cultivo que crea una sensibilidad regresiva que distribuye una vida de derechas es decir una vida que suscribe el fascismo 2.0 no como ideología fuerte sino como una reducción de las pulsiones conservadoras a aquello que el pensamiento crítico ha definido como la personalidad autoritaria una mezcla de temor y frustración y una falta de autoconfianza que conducen al goce de la propia sumisión como lo dice en su otra verso en algunos de sus trabajos así la vida de derechas es la apropiación de todos los valores de lo bueno lo bello y lo justo del proyecto humanista por parte de las agendas conservadoras en amalgama con el neoliberalismo y con ciertas y con el conservadurismo religioso en dicha amalgama el extractivismo se extiende a las gramáticas de las disidencias y de los proyectos emancipatorios tal como lo muestra el uso distorsionado y racista que hace la al-right de conceptos fraguados dentro de la tradición de la teoría crítica frankfurtiana o el uso contradictorio que los movimientos ultraconservadores hacen de los discursos feministas para vaciar de sentido sus demandas y demonizarlas como es el caso del concepto de ideología de género o por ejemplo durante esta pandemia como hemos visto a los negacionistas del COVID han salido a decir que su cuerpo y su decisión es uno de los eslogans políticos más representativos del movimiento feminista a favor de la autodeterminación del cuerpo y a favor de la legalización del aborto no es a favor de no usar la mascarilla otro uso distorsionado que han hecho los la al-right y en este caso la agenda conservadora es utilizar el concepto de Black Lives Matter y transformarlo en All Lives Matter vaciándolo de contenido político y deslegitimando de alguna manera las reivindicaciones por la justicia social y las apelaciones por no ser asesinados de manera brutal y cotidiana que están haciendo las personas afroamericanas en Estados Unidos desactivando de alguna manera esta lucha a través de la usurpación del mismo eslogan con un contenido distinto y con una agenda que está en completa oposición a defender la vida de las personas afroamericanas por tanto la vida de derecha es muy consciente de que lo que no se nombra no existe pues para nombrar algo hay que crear una comunidad de consenso intersubjetivo que implica una discusión crítica una reflexión y un uso consensuado del significado y del contexto de la terminología determinada en contraofensiva al consenso léxico que es dialogado y crítico se erige esta estética explícita del live streaming que muestra no dialoga solo muestra todo a partir de la sobreproducción de imágenes y estímulos audiovisuales cuyo contenido ora divertido ora cruento depende de los ideales bio, necro y psicopolíticos que sostienen a los discursos neoliberales y autoritarios y que popularizan el descrito de las políticas disidentes y exigen la banalización de todo en un mundo de estética explícita la estrategia micropolítica y horizontal de construir lugares símbolos e imágenes de memoria parece difícil dado el saqueo y la reabsorción de los vocabularios críticos de los movimientos sociales sin embargo la memoria de la insurrección es un ancla no solo hacia la dignificación de nuestras vidas diversas y de nuestras vidas y diversas nuestras diversas historias de lucha y resistencia constante sino como un faro para que las nuevas generaciones puedan volver a nuestras palabras a manera de archivo para crear sentido y relaciones de afecto y acompañamiento intergeneracional que produzcan un consenso crítico para desfamiliarizar la mirada lectora en un mundo cada vez más posléxico y asediado por las imágenes que estetizan la violencia en contra de nuestras comunidades así la construcción de una memoria histórica como acto cotidiano de resistencia se conecta con las insurrecciones actuales y crea correlatos de sentido feminista anticapitalista y antirracista también de las disidencias sexuales y de género contenidos complejos para luchar contra el maniqueísmo que ponen a trabajar los afectos y las identificaciones que confundidas tienden a replegarse o bien en el silencio o bien en la defensa del autoritarismo frente a esto se producen alianzas activas que enlazan el mundo offline con el online por medio de nuevas generaciones que producen una alfabetización distinta más justa una alfabetización digital distinta más justa e interseccional para seguir articulando luchas y modos de lectura disidentes que logran desanestesiar la apatía colectiva voy a poner unos cuantos ejemplos rápidos de cómo desanestesiarnos del régimen LIFE o cómo a pesar de que la colectividad y las minorías no tienen los medios de producción ni la infraestructura para producir todos los contenidos que sí tiene por ejemplo un régimen de gobierno un aparato estatal de gobierno han logrado crear unos correlatos de resistencia y transformación usando también las redes usando también el sentido de lucha histórica para crear y transformar la realidad no solamente a través de la pantalla sino de la realidad concreta en contextos de alta precarización y de alta violencia voy a dar algunos ejemplos como decía ejemplos de estos correlatos de sentido feminista disidentes ante autoritarios podemos verlo en las recientes protestas de Chile donde bueno las protestas del año pasado de Chile donde el icono de la revuelta era un perrito negro que se llamaba que estaba saltando los controles del metro que se conocía como el negro matapacos también la bandera mapuche en alianza con la sostenibilidad de la vida de los pueblos originarios de las vidas dignificadas e interespecie en contra del asedio neoliberal también lo podemos ver en la derrota del gobierno de la derecha de Macri en Argentina a través de la organización política en las urnas a través de la marea verde también de Argentina que se ha extendido por todo Latinoamérica y por todo el mundo por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y cuyo pañuelo verde ya es un símbolo intergeneracional e internacional esta oposición crítica a la sensibilidad regresiva y a su conservadurismo machista y heteropatriarcal lo podemos observar también en el diálogo crítico y no simplista que estuvieron realizando durante el último año el parlamento de mujeres bolivianas después del golpe de estado orquestado y difundido por los medios de comunicación y las plataformas digitales mainstream y producido por el fundamentalismo criptoreligioso de las oligarquías empresariales neoliberales en este sentido me gustaría actualizar un poco estos ejemplos como sabemos esto de saltarse los torniquetes del metro y no estar de acuerdo con el aumento del transporte público bueno desembocó en una serie de manifestaciones en el espacio público que duraron desde octubre del año pasado hasta marzo de nuestro año del 2020 porque vino la pandemia y la gente tuvo que volver a sus casas sin embargo han vuelto a salir a la calle y han logrado en el contexto chileno a partir de un acto micropolítico y de una agenda de resistencia y de memoria histórica consiguieron el plebiscito para la transformación de una constitución de un país que la había heredado de una dictadura militar que había sido puesta ahí por el dictador militar Pinochet han logrado transformar eso también se ha transformado por ejemplo lo que sucedió en Bolivia a través de la organización de grupos de base de corte indígena y feminista en donde lograron quitar a los golpistas y lograron a través de la votación lograron que se restaurara un orden más o menos democrático a través del voto popular que le dio el triunfo al partido al partido al partido que conocemos como más sin embargo que no tiene que ver solo con el partido sino con el hecho de quitar el criptoreligiosismo y a los golpistas y oligarcas empresariales neoliberales que habían tomado el poder en Bolivia voy a concluir ya de manera breve para poder dejar espacio para preguntas para observaciones para respuestas finalmente solo sobra decir que en este sentido mis reflexiones se enfocan en la necesidad de profundizar sobre las estrategias que nos permiten ser inapropiables para los sistemas de enunciación occidental y romper una vez más las fosilizaciones conceptuales y sus ortopedias críticas a través de la creatividad epistemológica del sur global pero también a través del pensamiento fronterizo por tanto mi deseo con esta charla es articular una taxonomía para pensar las violencias de manera compleja y decolonial y distanciarnos críticamente de la mera indolencia intelectual o del deseo de acumular saberes en torno al fenómeno de la violencia y de las fronteras o en torno al fenómeno del conservadurismo en el que estamos viviendo y sobre el que avanzamos a pasos agigantados o más bien sobre el que retrocedemos a pasos agigantados también esta charla se posiciona desde un compromiso epistemopolítico que no busca repetir las ortopedias críticas del pensamiento occidental basadas mayoritariamente en la reproducción de la lógica binaria del sistema sexogénero y la criminalización de las poblaciones empobrecidas y racializadas como si fueran incapaces de producir conocimiento voy a dejar esto aquí para abrir la sesión a respuestas a preguntas a diálogo pero también me gustaría finalizar agradeciendo la invitación que me parece muy importante muy oportuna para poder dialogar en un contexto en el que estamos atravesados por una realidad común a nivel transfronterizo y que además nos afecta este diálogo nos afecta cualquier cosa que suceda en cualquiera de las dos partes de estos países porque la frontera está conectada es un sistema complejo de interrelaciones una atmósfera y una ecología política que también conecta que no se termina con el muro y que no empieza tampoco en la geopolítica sino que conecta una serie de relaciones que se van complejizando y que además nos da noticia de lo que va a suceder en la proximidad o en el tiempo más próximo en el futuro más próximo alrededor del ORBE no solamente en nuestros dos países en México y Estados Unidos sino más bien el paradigma que esto representa para la construcción de una agenda política y la fronterización del mundo a nivel internacional cierro aquí muchas gracias por la atención y bueno dejo espacio para preguntas y para respuestas para la atención las 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 Gracias.